Hola a todos, buenas tardes. Estamos ya en una tarde del domingo, la tarde del domingo 30 de enero. Y vamos allá con una nueva reseña. I was saying good afternoon to everybody. We are going to review a new fragrance. In this case it is a fragrance by the brand Armath. Estaba diciendo que voy a reseñar una fragancia de la casa Armath, de la marca Armath, perteneciente al grupo Sterling, una más. Y no es otra que esta. Armath Futura La Homme Intense. Es una de parfum de 100ml y la que tiene mucho renombre o mucha consideración es la normal. Armath Futura La Homme. Que no era tan fácil de encontrar. Ahora sí la podéis encontrar en internet si la buscáis. Pero bueno, yo en su momento vi esta y dije, bueno, pues para identificar un poco el olor, que no tiene por qué ser igual ni mejor, pero dije, bueno, pues cojo el flanker, la versión Intense, o Intense, como queráis pronunciarlo, en francés o en inglés. Y bueno, la caja es de cartón negro, ahí podéis ver el logo de Sterling, el grupo Sterling, al que pertenece Armath, lo mismo que Just Jack. La voy a abrir sin deslumbraros demasiado y bueno, pues vamos allá. Con esta fragancia que la caja es de cartón duro y la presentación es muy buena. Lo vais a ver ahora. Dejo la caja ahí y esta es la fragancia. Un frasco pues rectangular, pero con formas angulosas. Ahí podéis ver un poco cómo es. Aquí el nombre, Futura. Arma Futura. Hay un logo, puede que sea en cristalito o en un plástico duro blanco, como en Siage. El nombre de la fragancia, ahí arriba lo podéis ver. Futura La Homme Intense. Audit Parfum. Y bueno, a mí me parece muy bonita. Un frasco muy curioso. Recuerda algún edificio de Frank Gehry. Arquitecto, no sé si es americano o de origen judío. No lo sé, igual estoy equivocado. Como podéis ver, el tapón negro por detrás. Es un negro mate, el frasco. Se agarra bien en la mano. Y por delante dorado. Yo creo que es bonito. En caja suave, encaja muy suave. Y esto es metálico. Esto tiene peso. Lo habéis oído al ponerlo en la mesa. Atomizador de plástico. Atomiza bien. Atomiza bien. La atomización puede que sea corta, pero atomiza bastante líquido y la presión es muy suave. Luego la voy a atomizar para que lo veáis. Es una fragancia que sin descuento yo la he visto a 27,90, 27,85. Más gastos de envío. Y entonces ya puede que en ese precio no fuera tan interesante. Porque en el rango de 30, 40 euros ya tenemos muchas fragancias. Pero yo tenía la curiosidad de probar Futura Laom. Que hace un tiempo era muy difícil de encontrar. Ha estado mucho tiempo fuera del mercado. Luego ha vuelto y yo decía, ahí está, ya la compraré. Pero al final el dinero se te va en otras cosas. Y cuando quieres comprarla se ha vuelto a agotar. Entonces bueno, compré esta y aquí está. Vamos allá con la reseña de la misma. Siguiendo las indicaciones de Fragántica. Más o menos el esquema que tienen ellos. Entonces, acordes principales de la misma. Y hago la reseña hoy porque en Brasti ahora mismo tiene descuento. Y está a 12,27 euros. El frasco de 100. Más 6,99 de gastos de envío. A eso le podéis añadir el seguro. Yo no me llevo nada con Brasti. Pero bueno, yo la tengo. La he visto a buen precio. Y es un buen momento para comprarla. Para el que tenga la curiosidad. Si se mueve en el rango de 27,28 euros. Sumado a gastos de envío. Pues ya nos pondríamos en treinta y tantos. Que ahí ya podéis elegir muchas cosas. Pero si tenéis la curiosidad de probar esta fragancia. Pues ahí la tenéis en este momento. Acordes de la misma. En primer lugar un acorde aromático. Yo este sí que lo percibo. Tenemos salvia como nota de salida. Tenemos lavanda también. La fase media o de corazón. En segundo lugar un acorde cálido especiado. Que yo no noto tanto. Todas las notas dulces no las noto tanto en esta fragancia. En tercer lugar un acorde canela. Tampoco la percibo. Tampoco es una fragancia especialmente dulce. Por lo menos para mi gusto. Yo no la percibo así. En cuarto lugar un acorde cítrico. Y es que tenemos pomelo. Pomelo o toronja como nota de salida. Sí. Un acorde amaderado. Porque me parece que en la base de la fragancia. Entre las notas de base o de fondo. Se indica sin especificar notas amaderadas. Pues tampoco la percibo. No es una fragancia en la que yo perciba maderas. O que sea amaderada. O que sequen maderas. El siguiente acorde sería un acorde herbal. Y este sí que lo noto. La salvia. Puede que tenga un componente aromático. Pero también herbal. Y yo sí que lo percibo por ahí. Tenemos un acorde lavanda. Porque tenemos lavanda en la fase media o de corazón. Un acorde ozónico. Que en su momento lo he buscado. Y entonces sería como... Si lo he entendido bien. Es un acorde que hace que una fragancia se vuelva... Ya lo dice el nombre. Ozónico. Como etérea. Como un poco brillante. Pero con ligereza. Como expansiva de un modo ligero. Y también lo percibiría. Este acorde ozónico. Un acorde avainillado. Que yo no percibo. Y finalmente un acorde especiado suave. Que sí. Este también lo percibo. Demasiados acordes. ¿No? Si vemos todos los acordes que tiene la fragancia. Pues son muchos. Y son muy diversos. Entonces. ¿Qué es una fragancia que ha tratado de contentar a todo el mundo? O... Que funcione para el día a día. En muchas personas. Que abarque muchos gustos. Podría ser. Teniendo en cuenta. La calificación de fragántica. Es de 3,61. Sobre 5. Con 41 votos. Con lo cual. Esto me hace pensar. Que no es una fragancia tan conocida. La gente que tengáis alrededor. Lo más seguro. Es que no la conozca. ¿Eh? Y... La fragancia gusta o encanta. Pero también tiene detractores. Según fragántica. La fragancia se podría usar todo el año. Aunque un pelín menos en invierno. Y yo esto no lo veo. Porque yo la he atomizado ayer. Aparte de haberla probado varias veces. Cuando me llegó. Que ya la compré. La compré ya hace tiempo. Y yo veo que puede funcionar perfectamente. En invierno. También se indica. Que sería más nocturna que diurna. Pero yo eso no lo veo así. Aunque hay una persona. Y voy a mencionar. Tres, cuatro opiniones. Que indica. Que sería una fragancia. Para salidas casuales. Y citas románticas. ¿No? En las que hay más cercanía. Con otra persona. Y yo esto no lo percibo tanto. Que sea nocturna. No. Para mí es más diurna. Que nocturna. Pero bueno. ¿A qué familia olfativa pertenece? Según fragántica. Sería una aromática. Especiada. Para hombres. Bueno. Pues bien. Es la definición que le dan ellos. Es una fragancia que fue lanzada al mercado en 2010. Yo no pensaba que fuera a tener 12 años en este momento. Pensé que era más moderna. Con lo cual lleva bastante tiempo en el mercado. Y vamos allá con las notas de la misma. Una fragancia bastante sencilla en notas. Pero vamos allá. Como notas de salida tenemos salvia. Ya digo que eso puede darle ese toque herbal, aromático. Tenemos toronja o pomelo. Es lo mismo. Componente cítrico. Nota cítrica. Y cardamomo. Nota especiada. Como notas de corazón pasamos a la fase medio de corazón. Y aquí tenemos canela. Sería una especia. Lavanda. Nota aromática. Y hojas de violeta. Una nota delicada para algunas personas. Hay personas a las que la violeta no le gusta. En este caso son hojas de violeta. Y finalmente pasamos a las notas de fondo. Y aquí como digo. Se dice simplemente notas amaderadas. Sin especificar. Y abatonca que le da ese punto dulce. Quizás ese acorde avainillado venga por el abatonca. En cuanto a la tendencia del mercado. Pues habiendo salido en 2010 al mercado esta fragancia. Tuvo su pico en 2017. A finales de ese año. Y luego ha bajado y se ha mantenido en una meseta. En cuanto a la longevidad o duración de la misma. Pues y a la estela de la misma. Los dos términos. Duración y proyección o estela. Pues en ambos casos tenemos que hacer una definición genérica. Indicando que. En el caso de la longevidad. Pues va de moderada a muy duradera. En función del pH de la piel de la persona. Y la estela también iría de suave a enorme. O sea suave, moderada, pesada, enorme. Pues muy bien. Todo ese rango. También dependería del pH de la piel de cada persona. Esto es así. Es así. El género de la misma. Masculina. Y el precio bueno o excelente. En este momento. En Brasti excelente. Porque por 20 euros la tendríais en vuestra casa. Pues ya con gastos de envío. Está a 12,27 cuando habitualmente. Cuando no está rebajada. O bien no se encuentra. O está a 27, 28 euros. Y en ese caso ya pues. Tiene que ser una elección querida. En este caso yo creo que. Pues la compra es fácil. Si tenéis la curiosidad por descubrirla. ¿Qué opina la gente de la misma? Unas cuantas impresiones sobre la misma. En primer lugar. Una persona indica. Grata o sorpresa. Excelente relación calidad-precio. Algún comentario me ha permitido sintetizarlo. Pues para hacerlo un poquito más corto. Y también se indica. Es completamente masculina. Y la presentación es buena. Y es verdad. La presentación es buena. Esta era la persona que indicaba. Que estaría indicada para situaciones casuales. Sin descuidar la indumentaria. Me parece que indicaba eso. Y situaciones románticas. Yo esto no lo veo tanto. No veo que sea una fragancia. Que funcione a nivel de citas. O para encuentros cercanos. Otra persona. Una segunda impresión. Indica. Me encantó. Baronil. Y con buena fijación. Con buena duración. Y es una fragancia. Que en fragántica. Solamente tiene dos comentarios. Por eso yo también me permito. Pues hacer la reseña. Hoy. ¿Vale? Y justo ahora. Que la tenéis a buen precio. Yo quería la normal. Como he dicho antes. Hace mucho tiempo. Pero no la encontré. Y ahora mismo. Pues bueno. Hay ya más tiendas en el mercado. Que os la pueden servir. La normal. Creo que está a unos 20 euros. 19-20 euros. Más gastos de envío. Y. Hace tiempo. No se encontraba fácilmente. Y cuando aparece. Pues se vende rápido. Como digo. El frasco es bonito. Y con peso. El frasco pesa. Y ayer la tomicé. Queriendo reseñarla. Lo que pasa es que. Se me hizo demasiado tarde. Pues a las 6 y 13 minutos de la tarde. Hice un. 2. Más 2. O más 3. Porque la primera atomización. No me funcionó. En el lado derecho. Y un 2 más 1. ¿Vale? 2 atomizaciones. Brazo izquierdo. 1 atomización. Brazo derecho. Para ver cómo iba con. En duración. En rendimiento. Haciendo la distinción. Entre. 6 atomizaciones. 2 más 2. 1 más 1. O. 2 más 2. 2 más 2. Por eso. Hice 2 en el brazo izquierdo. 1 en el derecho. Como digo. Atomiza bastante líquido. Con cada atomización. Y el atomizador. Pues es. Correcto. Aunque la atomización. Se quede un poquito. Un poquito corta. Y suave en su funcionamiento. O sea. Una cosa que se agradece. Como digo. Yo percibo. Que es una fragancia aromática. Herbal. Pensé al principio. Si se nota sintética. Si no es un olor demasiado natural. Y el resto de notas. Pues tenemos. Aparte del cardamomo. Pues tenemos. Las hojas de violeta. El abatonca. Y las notas amaderadas. Para mí. Es una fragancia. Que funciona muy bien. En el día a día. Y en situaciones casuales. La primera persona. Que he mencionado. Indicaba situaciones casuales. Sin descuidar la indumentaria. Pero bueno. Para el día a día. Yo veo que puede funcionar. Incluso en el entorno de oficina. Como signature scent. Como fragancia firma de una persona. A las siete y media. Ayer. Dije que lo había atomizado. A las. Seis y trece minutos de la tarde. Dieciocho trece minutos. A las siete y media. Con un jersey. Después. Después de haber salido a la calle. Pues se percibe con dos atomizaciones. En el brazo. En el brazo izquierdo. Y con una se percibe menos. Había pasado una hora. Diecisiete minutos. Lo que más percibía yo en la fragancia. Pues ese toque herbal. Aromático. Fresco. Especiado. Es una fragancia fresca. Especiada. Masculina. Que. No disgustará a nadie. Yo creo que no disgustará a nadie. Y noto ese toque cítrico del pomelo. Modulado. Modulado. Por el resto de notas. Que no noto tanto. La canela. No la noto. El toque avainillado. Si no es. Ese acorde. Si no viene de la batonca. De la fase. De fondo. O de las notas de fondo. De base de la fragancia. Pues tampoco. El acorde cálido. Especiado. Tampoco lo percibo especialmente. Y las notas amaderadas. No. Porque. No noto ese secado. Amaderado. A las. Veintidós horas. Seis minutos. Es decir. Casi cuatro horas después. Ayer. La fragancia huele atalcada. Notaba un acorde. Un olor atalcado. Sobre la camisa. En el brazo derecho. En el brazo izquierdo. Que había hecho dos atomizaciones. Se percibe todavía más claramente. Y la percibo con una fragancia fresca especiada atalcada en ese momento. Proyección suave. Muy suave ya. A nivel casi de duración. A las cuatro horas. Y me recordaba. Justo en ese momento en el que yo empezaba a percibir. Ese acorde atalcado. Que no se menciona entre las notas de la misma. Una similitud con Mounting. Con Creed Silver Mountain Water. Teniendo en cuenta. La interpretación de Armaf. En Club de Nuit Siage. Que dicen que guardan un gran parecido con Silver Mountain Water. ¿Qué sucede? Que esa fragancia que igual a mí no me llega tanto. En el secado. Cuando pasan las horas. Me da que tiene un. No sé si es por el sudor. Por usarla. Tiene un toque como ácido. Que la vuelve sucia. Y en este caso. La similitud en el olor es limpia. O sea que. A mí me ha convencido en el secado. Casi cuando no se percibe la fragancia. Es cuando percibes ese olor. Con el toque cítrico. Que aquí tenemos el pomelo o taronja. Y cítrica atalcada. Fresca especiada. Me recuerda un poquito a Siage. De Armaf. Que a su vez es una interpretación de Creed Silver Mountain Water. Sin el toque ácido. O sucio. Que coge para mi gusto. Silver Mountain Water. Siage. Con el tiempo. Con el paso del tiempo. Y ya está. El secado para mí es muy bueno. No es nada maderada. Y el secado me ha convencido. O sea que vamos allá. Volvemos a los 20 minutos prácticamente. Me voy a remangar. Y ya está por vosotros. Pues la fragancia de esta tarde. Lo que queda de tarde. Yo creo que no sé si voy a hacer un 2 más 2 en brazos. O un 2 más 2 en cuello y 1 más 1 en brazos. Bueno. Por vosotros. ¿Vale? Vamos allá. Bastante líquido. Mucho líquido. Buena atomización. Decía yo que hay correcta. Buena. Y voy a hacer lo mismo. Dos brazos izquierdos. Uno en el derecho. No sé si lo podéis percibir. Pero no. No podéis. El brillo. ¿No? De la cantidad de líquido que sale. No. No podéis. O sea que bueno. Una fragancia. Que huele bien. Huele bien. Huele bien. Ahora mismo está a un precio excelente. Por 20 euros tendréis una fragancia. Que la mayoría de la gente ni conoce. Y es un aroma fresco especiado. ¿Vale? Yo sí que noto el toque cítrico. El toque aromático. El toque especiado. Hemos dicho que la familia olfativa me parece que era una aromática especiada. Pues eso es verdad. Tiene el toque cítrico del pomelo. O toronja. Y para mí es una fresca especiada de uso diario. Yendo casual. Para ir a trabajar. Puedes ir perfectamente con esta fragancia. Y el secado. Pues es bueno. Yo no me pondría ninguna pega. Por el precio al que está. Si estuviera 27-28 euros. Sería más complicado. Pero ya digo. La presentación me parece buena. Y en un futuro. Pues igual me he decidido a comprar la normal. O sea que hasta aquí todo. Paca, paca. Da svidania. Au revoir. Buonasera a tutti. Y adiós.